Sin rosera, soy guerrera En vivo sin asencia, peso, salsera Sin rosera, soy guerrera Conmigo sigo la salsa donde quiera Mezcla de azúcar y son porororó En mi ser llevo la esencia del tambor De una tierra que late en mi corazón Cuba linda eres tu inspiración Inspiración Sin rosera, soy guerrera En vivo sin asencia, peso, salsera Cubana y trimera Sin rosera, soy guerrera Conmigo sigo la salsa donde quiera Rojo y blanco para siempre Del vapor llevo la luz y un sol naciente Del pelo el sabor latino de mi gente Soy la hija y la voz de dos continentes Salsa caliente Sin rosera, soy guerrera En vivo sin asencia, peso, salsera Somos rumberas Soy guerrera Conmigo sigo la salsa donde quiera De los pies a la cabeza Soy sonera de la salsa, la princesa Llevo mi sangre, caína, la belleza Puerto Rico, soy tu india Puerto Rico, soy tu india La rumbera Puerto Rico, soy tu india Voy cruzando frontera Soy sonera La salsa en mi bandera Yo vengo representando a las mujeres de mi tierra Soy la timba, soy la clave, soy azúcar Soy sentimiento y candela Soy sonera Soy sonera Mucho cuidado que te quedas La salsa en mi bandera Yo soy de oriente, yo soy caliente Una huma del callao Que tiene un swing diferente Con el ritmo en las venas Voy cruzando frontera Soy sonera Diferente y potente La salsa en mi bandera Soy del mar de mi Borinquen Del Bronx de Nueva York Siéntelo, báilalo La esencia de mi sabor Siéntelo, muévelo Marquiñones Tremendo sabor Agua Y es que yo soy rumbera buena Sin frontera Mi voz es mi escudo y mi bandera Soy guerrera Ay, es Somos rumberas y guerreras Sin frontera Las mujeres pa'lante Las mujeres pa'lante Sin frontera Soy guerrera Rompe la chino Mi gente bella Mi gente bella Saque las banderas Súbelo Súbelo Son guerrera Sube la mano Sube la mano Sube la mano Súbelo Súbelo Para las mujeres Las salseras Cuba le puso sal con cal Quimba con rumba Perú le puso sabor Festejo Festejo Pilate Puerto Rico Sabroso La bomba La plena Y la salsatura Festejada El bailador Óyelo Échale azúcar pa'lante Tu vea Échale sabor Échale azúcar Bombón Bombón de azúcar Échale azúcar pa'lante Tu vea Azucita para ti Azucita para mi Échale azúcar Bombón Bombón De azúcar Échale azúcar pa'lante Tu vea Ahí llegaron las que faltaban Échale azúcar Con nosotras No hay quien fuera Échale azúcar pa'lante Tu vea Las mujeres son Fuego y candela Échale azúcar Tony Sugar Apretaste otra vez Échale azúcar